MENING Culpable de divulgación de secretos, de espionaje, de robo, de fraude por computadora. La lista de condenas contra Breddy Manning es larga, pero la jueza militar no lo halló culpable de ayudar al enemigo, el cargo más grave que le imputaban. Sin embargo, si se suman las posibles penas de los cargos, Manning podría pasar el resto de su vida en la cárcel. ¡Breddy Manning! ¡Breddy Manning! Manning no será puesto en libertad como reclaman sus simpatizantes frente al tribunal militar de Fort Meade. Para ellos se trata de un escándalo. Como ciudadana estadounidense y oficial retirada del ejército, me avergüenza que no divulguemos la verdad y que esta solo trascienda si es filtrada por alguien como Bradley Manning. Siendo soldado estadounidense en Irak, Manning hizo llegar 700.000 documentos militares secretos a la plataforma Wikileaks, entre ellos este video que provocó la indignación en todo el mundo. Un helicóptero de combate estadounidense disparando contra civiles iraquíes. Julian Assange, fundador de Wikileaks, realizó unas declaraciones desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra refugiado desde hace más de un año para evitar una posible extradición a Estados Unidos. Este es el primer juicio de espionaje en Estados Unidos contra un informante. Es un precedente peligroso y un ejemplo de extremismo en materia de seguridad nacional. Será en las próximas semanas cuando el tribunal dictamine la pena a la que será condenado Manning. Sea cual sea el veredicto, para unos Bradley Manning seguirá siendo un traidor y para otros un héroe.